Este podcast está patrocinado por Fotoká. Fotoká es la tienda especializada en fotografía y vídeo. Puedes visitar su oferta en Ronda Universidad 25 de Barcelona o en su tienda online fotoká.es, donde podrás adquirir todo lo que necesites y recibirlo en casa en 24 horas con portes gratis a partir de 50 euros o financiarlo fácilmente desde su web. En Fotoká vas a encontrar las soluciones a todas tus necesidades como fotógrafo o videógrafo, las cámaras de las principales marcas Sony, Canon, Nikon, OM System, Fujifilm, Lumix, Leica, la mayor variedad de ópticas para todo tipo de especialidad fotográfica, artículos de iluminación de las primeras marcas especialistas en flashes e iluminación continua y cualquier accesorio que puedas imaginar, mochilas, trípodes, correas, filtros. Más de 30 años de experiencia en el sector asesorando fotógrafos de ámbito nacional, tanto profesionales como amateurs. Y por cierto, te trae una muy buena noticia en la descripción de este podcast. Tendrás un enlace a la web de Fotoká con cualquier compra que hagas desde este enlace poniendo el cupón GABELLIFTK, te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast, podcast que de nuevo no estoy solo, por fin. A mí me gusta hacer podcast charlando con la gente y más si tenemos al lado al crack de Germán Vidal que acaba de lanzar un libro, una guía que ahora hablaremos de ello, la guía definitiva de Capture One. Y oye, me hace muchísimo una ilusión porque al final del libro pues hasta salgo yo en un pedacito. Germán, miles de millones de gracias por estar en el podcast, por pensar en mí, por todo. Bienvenido al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por supuesto a ti por haber dicho que sí en el momento que te dije de meterte ahí un pedacito de tu conocimiento dentro del libro y evidentemente agradecerte el paso por aquí por tu podcast, que bueno, yo soy un fiel seguidor de él, o sea que... Sí, me lo estabas diciendo. Por doble partida agradecidos. Antes de empezar me estabas diciendo, yo soy muy seguidor de podcast, me gustan mucho los podcasts. Cada vez hay más seguidores de podcast, ¿eh? Yo creo que ya es la orden del día. Sí, es que creo que es una manera de hoy en día con lo rápido que vamos a todos los sitios, que parece que no tenemos tiempo para nada. Creo que es una manera muy sencilla de, pues mira, que me bajo al parking a por el coche y mientras cojo el coche hay podcasts súper cortitos en los cuales los puedo oír con los auriculares puestos. Yo creo que es una manera muy fácil de, pues eso, de escuchar cualquier cosa, incluso de recibir propio conocimiento como tú transmites muchas veces o muchos otros compañeros y creo que es una manera muy... Tal cual. Muy diferente y que se está sentando mucho hoy en día, por lo que te digo, por lo rápido que vamos, creo yo. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. Germán, explícanos para quien no te conozca quién es Germán Vidal, dónde estás, a qué te dedicas, etcétera, etcétera. Explícanos un poquito, háblanos de ti, véndete. Me vendo. Eso lo hago, la verdad es que lo hago un poco mal, ¿eh? No te voy a engañar. Nada, todos dicen lo mismo y se lo saben y se lo tienen aprendido de memoria. Todos decimos lo mismo y luego lo soltamos. Sí, tal cual. Bueno, pues nada, soy Germán Vidal, fotógrafo deportivo en la parte de Valencia, junto a la playita y, bueno, sobre todo, ya os digo, a pesar de que hago un diferente tipo de fotografía, el 90% es fotografía deportiva y poco más formación, en este caso con Capture One. Ahora, pues eso, un poco, como diríamos, principiante en escritor de libros. Porque, bueno, como bien has enseñado el libro, es mi segundo libro y, bueno, la verdad es que súper contento, la verdad, de la buena aceptación que ha tenido y, bueno, pues eso, siempre aprendiendo. Ahora entraremos en el libro, pero dices fotógrafo deportivo, pero has hecho la fotografía de la portada, que es un retrato guapísimo. Lo has hecho tú, también. Sí, sí, sí. O sea, también eres un poquito multidisciplinar, no solamente te estancas en lo de... Sí, a ver, sí. Sí que es verdad que ya te digo, como te he dicho, el 80% es 80-90% es deporte, pero, bueno, luego también hago fotografía de producto que me encanta. Hago fotografía publicitaria, sí que es cierto que enfocada al tema deportivo y también hay mucha fotografía de arquitectura, pero ya te digo, lo que más me gusta es... Es la deportiva, si te tienes que catalogar como deportiva. Exacto. Explícate, Germán, cuando descubres tu Capture One y de qué programa revelador venías, qué te cautivó de Capture One. Hablamos un poquito del programa, de tus inicios. ¿Cómo os enamorasteis? Bueno, pues mira, te voy a contar que yo, como la mayoría de gente, empezamos con Lightroom. Y como bien sabrás y si nos lo cuento, en tema deportivo, como yo suelo decir, el gol de Messi vale ahora y no dentro de 10 minutos. Entonces, nosotros necesitamos velocidad. Me empecé a probar Capture y me di cuenta de que esa velocidad superaba Lightroom. Entonces, ahí fue, como bien tú has dicho, la parte que me enamoró del programa. Pero en realidad te refieres a todo el flujo de trabajo. Todo, exacto. Desde la incorporación de mucha fotografía, porque yo muchas veces trabajo en Tethering porque trabajo con dos cámaras. La principal normalmente la tengo conectada al ordenador, entonces automáticamente va absorbiendo tal cual disparo, absorbe la imagen, el archivo Raula, propio programa de Capture. Entonces, creo que eso era un flujo de trabajo muy necesario. Esa parte de velocidad que en cuanto, como bien te comento, marcan un gol y automáticamente hay que editarlo y mandarlo. Entonces, esa parte es muy importante. Lightroom, en este caso, a mí me iba un poco lento. Había un pequeño delay. Pese a que todo iba también muy rápido. La manera de edición, la manera de envío y tiene una serie de cosas Capture que para mí, desde luego, le ganó la batalla a Lightroom. O sea que yo creo que, al fin y al cabo, no hay un programa mejor que otro, sino hay cada programa para un determinado público. Creo que esto es como las marcas de las cámaras. Ni Nikon es malo, ni Canon es malo, ni nada es malo, sino que cada uno nos adaptamos a nuestro medio de trabajo y lo que más nos facilita el trabajo, que al fin y al cabo es lo que necesitamos. Y esa es la mayor premisa que me enamoró de Capture. Sí, a mí me pasa un poquito lo mismo. No fue una cosa puntual, porque mucha gente decía, yo me recuerdo al principio cuando yo me pasé de Capture One, la mayoría de gente me hablaba del color, solamente, sobre todo el color, la gestión de color, gestión de color. Pero a mí lo que me enamoró fueron muchísimas más cosas y al final fue una experiencia común, una experiencia general, quiero decir, y sobre todo desde la interfaz mismo, que ya yo venía de Lightroom, no sé, me parecía muy de Windows 95, que digo yo, de muy anticuada, muy arcaica, que aquí ya es una interfaz que me cautivó mucho más, muy sencillo de utilizar, todo muy amigable. Lo vi muy rápido y ágil, sobre todo lo que tú dices, y el tema de las sesiones. Yo el tema de las sesiones descubrí un mundo nuevo con las sesiones, viniendo de catálogos, y me fascinó el tethering. Y al final es lo que dices, quedarte con una cosa no son muchas cosas y muchos fotógrafos coincidimos con ello, que Capture nos ofrece muchas cosas. Háblame ahora un poquito de la diferencia de cómo ves Capture One versus Lightroom a día de hoy, porque todo esto que me estás diciendo ya hace un tiempo que te pasaste Capture One. Sí, sí. Pues te podría decir que cinco o seis años, o si no hace alguno más. O sea, hace ya unos cuantos años. La verdad es que sí. Sí, más o menos creo que vamos prácticamente igual en el tiempo que lo llevamos utilizando el software. Y a mí una pregunta que me hacen mucho es, oye, con estas actualizaciones que está teniendo Lightroom, que ahora Capture también ha traído unas capas con inteligencia artificial, a mí me alucinan. Pero Lightroom sí que es verdad que entró un poco antes en este tema de la inteligencia artificial y mucha gente me preguntaba, ¿no te da el gusanillo de volverte para Lightroom? ¿A ti no te ha pasado en algún momento de tentación de decir, oye, pues voy a volver a Lightroom? Mira, yo tengo los dos programas. Por una sencilla razón. Por esto que tú comentas, que mucha gente me pregunta. Y evidentemente porque, bueno, dando formación tenemos que estar un poquito a la última en este aspecto. Tenemos que saber lo que nos ofrece la competencia y lo que usamos nosotros, evidentemente. Yo creo que Lightroom dio un golpe en la mesa cuando sacó lo de las máscaras con inteligencia artificial. Fue brutal. Pero yo creo que pese a que Capture la sacó después, yo creo que es como que hilo mejor esa cosida. Yo creo que que trabaja mucho mejor. Es todo mucho más limpio. El tema de, sobre todo yo lo que veo es el tema del pelo. Me parece que es brutal como trabaja Capture, que yo creo que no trabaja igual Lightroom. ¿Vale? Siempre lo pongo esto entre comillas porque al fin y al cabo yo no trabajo al 100% con Lightroom. Solo lo tengo, digamos, para testearlo continuamente. Pero yo creo que trabaja mejor. Pero ya te digo, hay una serie de cosas ahí, unos matices con la inteligencia artificial y sobre todo lo último que ha sacado ahora Capture, que no sé si te habrás fijado. Tenemos una secuencia de cuatro fotos en las cuales el sujeto se nos mueve y aplicando el ajuste de sujeto de la primera foto, él solo nos coge los sujetos de las tres fotos siguientes pese a que el movimiento sea totalmente diferente. O sea, es que esto es brutal. No sé si me explico. Te explico perfectamente porque yo lo hago con hamburguesas y me lo borro. Exacto. Claro, claro. Y me ha aumentado el flujo de trabajo. Claro. No está en el mismo sitio, no está en la misma posición y entiende qué es lo que estoy seleccionando. Jo, esto es una pasada. Es una locura. Claro, entonces hay una serie de... Y ya te digo que yo esto no lo uso porque al fin y al cabo este tipo de edición yo la uso sobre todo pues eso cuando es publicidad, que sientas más tranquilo, ¿vale? Pero veo que es brutal. O sea, la mejora es tremenda. A mí me tiene loco. La inteligencia artificial como lo ha aplicado Capture One, lo ha aplicado, como dices tú, con un gusto, con una eficiencia, con una claridad y facilidad. El pincel es el pincelito de IA. Esto es oro. Es una locura. Cómo te detecta todo que con dos clics la selección perfecta. Es una locura. Yo estoy realmente muy contento y evidentemente acabo de empezar. O sea, esto irán añadiendo muchas más cosas. Ahora que ya sabemos cómo te enamoraste de Lightroom, qué te parece y demás, explícame... De Capture, de Capture. Vamos bien, ¿eh? De Capture, de Capture One, perdón. Sí, sí, alguna había que colar, ¿eh? Alguna había que colar. Está bien. También, ostras, me acuerdo de un... No sé dónde fue... Sí, en Casanova o en Fotokar. No recuerdo que estaba mi amigo John Hernández y estaba haciendo también una ponencia. No me acuerdo si estaba en Fotokar y habló de Casanova o al revés, pero estaba en una de estas y dijo, me imaginemos que estaba en Fotokar. Y dice, sí, porque aquí estamos en la no sé qué, Fotowik de Casanova y todos, no, no, estamos... Que es el enemigo, es el contrario, ¿no? Ahora hemos hecho lo mismo que mi amigo John. Hemos hecho la de Lightroom con el Capture One. Capture One, ¿por qué decides crear esta guía? ¿De dónde sale la idea? Explícame un poquito cómo se fragua este pedazo de... Bueno, pues es un poquito por... Una sucesión de cosas. Había escrito el anterior libro, como te comento, junto con Anaya, y sale el tema de Capture hablando con el editor. ¿Qué libro es el anterior, por si alguien se lo está preguntando? Mira, lo tengo aquí, el curso de fotografía deportiva, que ya te llegará, ¿vale? Que te lo mandaré. Para que lo tengas también. Y bueno, nada, se estuvo hablando del tema del libro y salió la posibilidad de hacer Capture, porque bueno, yo soy... Trabajo con Capture directamente, uno de los principales distribuidores aquí a nivel nacional, y salió el tema. O sea que, en este caso con Víctor, mi editor, de Anaya Fotoclub, y enseguida fue un sí y se empezó a hacer. O sea que... Un libro de programas de revelado, de edición, yo a veces lo veo un poquito arriesgado por el tema de que, seguro que es lo que todo el mundo te habrá preguntado y lo que te habrás planteado también muchas veces, que son, a veces, unas herramientas que son más fáciles a priori. Y la gente entiende o piensa que es más fácil hacer un curso mediante, pues, algo visto, ¿no? En pantalla, YouTube, plataformas de formación online, lo que sea, que no leyéndolo en un libro. Yo no te voy a engañar, también tenía mucha curiosidad y muchas ganas de leer el libro y de verlo para ver si esta sensación, pues, la seguía teniendo. Y me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido muchísimo, y te voy a dar mis impresiones ahora del libro, que me lo he leído todo. Y me ha sorprendido porque más que un libro al uso de lo que es un curso de Capture One, me encanta lo que has puesto de la guía, porque yo lo veo así tal cual. Lo veo que esto es una guía súper rápida, cómo está estructurado todo, de si quieres, dices, mira, por ejemplo, estaba aquí, cómo sincronizar Capture One con Photomechanic. Vas aquí, pum, te lo explica. Cómo sincronizarlo con Photoshop. Las capas, tienes una duda de capas, vas aquí, te lo explica. O sea, no lo veo tanto un libro que también de leerlo de la página 1 a la última página del tirón, sino que lo veo perfecto como una guía para solucionar cualquier duda de Capture. Y me ha gustado mucho cómo lo has implementado la idea. Mira, pese a que el tema de los títulos se plantearon al principio, yo lo que tenía claro es que no podía ser un curso de Capture One. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El software, como todos sabemos, avanza. Lo que hoy es lo último, mañana es... Perdón, lo que hoy es lo primero, mañana es lo último. Entonces, creo que tenía que ser más una guía que no un curso como tal, pero por este motivo. Lo bueno que ha tenido esta guía es que, como tú bien dices, puedes ir ojeándolo atemporalmente porque siempre va a estar ahí. Entonces, sí que es verdad que, evidentemente, como todo cambiará, Capture One cambiará, pero va a cambiar de aquí a un año la parte gorda, porque todos sabemos que Capture en este aspecto las actualizaciones gordas las hace de año en año. Las actualizaciones menores las va haciendo poco a poco. Y este libro, lo bueno que tiene es que está actualizado hasta la última beta que salió el propio marzo, el cual se mandó a la imprenta el libro. O sea, una semana antes de mandar a imprenta se hizo la última corrección. Entonces, tenemos una guía actualizada hasta el último momento, ya te digo. Para eso tenemos cursos en los cuales tú das cursos, muchos compañeros dan cursos, yo doy cursos. Y para eso creo que realmente podemos llenarnos más de contenido aparte de esta propia guía como tal. O sea, es un... Sí, yo lo veo como un complemento a todo lo demás. Exacto. No lo veo como alguien que diga, quiero aprender Capture One, solamente me compro el libro. No. Ni tampoco lo veo como ya he hecho un curso en línea de Capture One, no me tengo que comprar el libro, tampoco. Es un complemento ideal como guía rápida para refrescar, muy bien explicado, todo documentado, con QRs que accedes a algún vídeo también, de cómo se hizo la fotografía de la portada, por ejemplo. Un libro muy amable de leer, de hecho yo te tengo que decir que empecé, tenía 10 minutitos para leer el primer día y me enganché y acabé pues leyéndome casi tres cuartos del libro y rápidamente porque es un libro que engancha. No sé si te han pasado feedback ya, te han dicho... Sí, 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 lo que me han dicho es que es muy cómodo, que es como que no es pesado de leer, que se lee cómodamente, o sea, que eso alegra también. Sí, porque no es fácil hacer un libro de revelado digital y que no se haga bola. Es pesado. Claro, eso era lo que yo en principio quería, que no fuera pesado. Jolín, todos leemos libros y yo me he leído algún libro que he dicho, madre mía, qué tostón de libro y yo no quería eso. O sea, que creo que fue lo primero que me planteé, que fuera cómodo de leer y fuera ameno. Oye, colaboradores de alto lujo, no hablo por menos, mucho menos, hablo de Iris Enfina, de Antonio Garci y de Pablo Gil. O sea, tres primeras espadas, qué lujazo contar con un flujo de trabajo aquí en esta guía. Tenéis un flujo de trabajo completo de cada uno de estos tres profesionales, de cómo utilizan Capture One, porque al final Capture One cada uno lo utiliza de manera diferente en función de su tipo de fotografía, de su estilo, de su flujo de trabajo. No tienes por qué usar Capture One como todo el mundo, no hay una regla genérica de usar Capture One. Y tenemos aquí estas tres referencias de estas tres primeras espadas, que estoy convencido que también te dijeron que sí, y Sofactor, ¿verdad? Sí, la verdad es que me sorprendisteis todos. Y digo me sorprendisteis porque te incluyo, o sea que fue muy guay porque, bueno, los que estáis ahí sois personas en las cuales yo me fijo continuamente. Me encanta el trabajo que hacéis. Y yo creo que, bueno, yo mi fuerte es la deportiva, pero vuestros fuertes son otros. Entonces yo creo que esto no podría hacerlo yo solo en ese sentido. O sea, creo que tenía que haber unos motivos diferentes de fotografía en los cuales englobar a Capture. Y, jolín, Pablo evidentemente con su fotografía de producto, cómo hace el refinado, tenía que estar ahí. Antonio tenía que estar ahí porque él trabaja muy bien con el iPad, Iris, esa manera de englobar las uniones con Photoshop. No sé, estáis ahí todos porque tenéis que estar. Son tres muy distintos, aparte de la forma de trabajar Capture One y me parece un gran acierto, aparte de primeras miradas, de gente que hace formación también continuamente. Luego está también Iván. Sí, Iván de la Torre. Iván de la Torre, que también es muy técnico y quería que estuviera ahí también por el tema del color, como vamos hablando. Y, bueno, creo que todos tenéis vuestros fuertes. Es el libro, ¿verdad? Iván de la Torre estaba al principio, creo, explicando también paso por paso toda una fotografía. Me parece un acierto. Y es lo que te digo, es un libro que a mí me enganchó rápidamente. Y a veces es difícil que te enganche un libro cuando a priori conoces, no todo, pero muchas cosas de Capture One. Y aún así han habido cosas que no me acordaba, que no las utilizaba, que no las voy a incorporar a mi flujo de trabajo. Que he dicho, ostras, esto no lo había pensado así. Ostras, mira, pues esto no lo hacía. Y es verdad. O sea, que a veces que incluso los que nos dedicamos a ello y utilizamos la herramienta a diario, este libro lo recomiendo mucho porque siempre se aprende, ¿verdad? A mí me ha pasado porque he trabajado directamente con Capture One, con los que llevan los técnicos de Capture One para hacer este libro. Y hay cosas que ellos me han transmitido que yo no trabajaba con ello. Y, ostras, dices, esto lo voy a incorporar a mi flujo de trabajo. Muchas veces adaptamos nuestro flujo de trabajo de manera inconsciente y no nos damos cuenta de que podemos, por otro lado, ganar un poquito más de velocidad o como lo quieras llamar. Y, bueno, para eso está esto, el que veamos cada uno cómo trabaja e intentar adaptarlo a nosotros. Sí, esto nutre mucho, ¿eh? No solamente que te expliquen qué es cada herramienta, sino que al final veas flujos de trabajo distintos y es un acierto total de esta guía. Explícame cómo ha sido la experiencia de hacer este libro, qué conclusiones sacas, qué te ha aportado. Pues, mira, a mí lo que te acabo de decir. Una he aprendido, otra ha sido, después del primero, el primero lo llevé muy mal porque, bueno, muchos meses de trabajo. Y la verdad es que en este segundo es como que me metí yo solo en el libro. Lo hice yo solo, sin contar con nadie, sin intentar molestar a nadie. Y creo que ha sido un aprendizaje para mí también, el cual me ha ayudado mucho. O sea, creo que ha sido un trabajo muy chulo. Este más que el primero. El primero, ya te digo, el primero lo sufrí mucho. Claro, tienes mucha prescripción, me imagino, ¿verdad? Más la incertidumbre. No sabía, claro, no sabía lo que tenía que hacer, no sabía cómo estructurármelo, era dar palos de ciego. Y en este segundo he sabido cómo estructurármelo desde el minuto uno y ha sido todo mucho más fácil. Ya te digo, a nivel de estructuración, a nivel de escritura, de buscar las imágenes, el primero, ya te digo, fue un caos, un caos discutir con la familia. Bueno, bueno, bueno. Lo cuento en la web, lo que me pasó en el primero y lo bien que ha sido el segundo. O sea, ahí hay un símil totalmente dispar. Es que escribir un libro, la gente a veces se piensa que es algo súper maravilloso, súper bohemio, súper y, joder, yo a veces lo pienso, a mí no te voy a engañar, me lo piden mucho, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Todos los que tenemos, de hecho, creo, presencia en alguna plataforma formativa online o demás, pues nos piden este tipo de contenido. Y a mí me da pánico, porque lo paras a pensar y dices, guau, qué responsabilidad, qué trabajo, qué esfuerzo, qué sacrificio no se hace de un día para otro. Son muchas horas y, como dices tú, discusiones de todo, ¿no? O sea, detrás de un libro hay cosas que habría que hacer un libro para explicar lo que hay detrás del libro. Exacto. Mira, te voy a contar una cosa que es muy llamativo. Tú te pones a escribir y, evidentemente, las ideas te van saliendo, vas escribiendo, las vas amontonando y te pones a releer lo que has escrito y dices, ¡ostras! Si tengo 20 páginas y he repetido lo mismo como 5 veces. Claro. No te das cuenta y, claro, tienes que estar continuamente releyendo todo lo que te has escrito. Entonces, tienes que tener una estructura muy buena desde el minuto 1 para diseccionar todo lo que tienes que meter en el libro. Y creo que por eso este libro ha sido mucho más fácil de hacer, porque desde el primer minuto lo primero que pasé mucho tiempo estructurándolo. Y una vez que lo estructuré, ya me puse a escribirlo. O sea, creo que esto ha sido lo mejor de todo. ¿Crees que esa es la clave, no? De escribir un libro y te ha ayudado mucho la experiencia del primero, está claro. ¿A quién recomiendas tú este libro, Germán? Pues mira, lo recomiendo a todo el mundo. Lo recomiendo a gente como tú que utiliza Captur, que tú, como bien has dicho, has sacado alguna idea para meterlo en tu flujo de trabajo. Y hasta el que no tiene ni puñetera idea de utilizar un software de edición. Creo que el que no tiene ni idea y quiere incorporarse a un software de edición, creo que es una manera también muy sencilla de poder utilizar este software. Incluso al que tiene Lightroom y le da pánico meterse en Captur. Creo que hay muchas similitudes, Lightroom con Captur, las cuales puedes implementar en tu flujo de trabajo, desde poner tu interfaz exactamente igual a Lightroom. Y al fin y al cabo, la exposición es la exposición en Captur y en Lightroom, solo que lo que yo digo, Captur es como un software que ha ido al gimnasio y Lightroom no. Yo creo que está como un poco potenciado esas herramientas y creo que le puede sacar mucho más partido. Entonces yo creo que está enfocado para cualquiera, dejando el miedo de lado, porque creo que es lo que más pánico nos suele dar. Es decir, ostras, tengo miedo a incorporar un software nuevo en mi comodidad. Sí, es que miedo es la vagueza, ¿no? De salir de nuestra zona de confort a veces. Y estoy de acuerdo contigo que a mí una de las cosas que más me sorprende de Captur One es la interpretación del RAW. Sería yo, si me quedo con un titular, yo siempre digo eso, los workshops y demás lo explico y la interpretación que tiene del RAW me parece un espectáculo. Yo cuando trabajo con Micro Cuatro Tercios, el cómo exprime un RAW de Micro Cuatro Tercios, alucino. Y la gente no se cree que estoy trabajando con la Micro Cuatro Tercios cuando ve cómo trabajamos en Captur. Igual en APS-C y en Full Frame también, pero esa interpretación que tiene, esa capacidad de maniobra, de trabajar de manera tan fina, me parece espectacular. Me parece un software brutal. ¿Hacia dónde crees que va a ir Captur One con esto de la inteligencia artificial? Y, bueno, ¿crees que va a evolucionar mucho más? ¿Crees que el futuro va por ahí en los programas reveladores? Porque ya sabes que están dando muy fuerte estos programas de inteligencia artificial pura y dura prácticamente que están naciendo, tipo Evoto, Luminar, todos estos que todos son con clics, se hace de todo. ¿Crees que Captur va a pasar? A ver, Captur está apostando mucho por la inteligencia artificial y hay cosas muy chulas que van a salir en futuro y la verdad es que... Y las noticias que no tenemos nadie, me imagino, ¿no? No, bueno, hay alguna cosita. Entonces, todo está mejorando mucho. Está dando pasos agigantados. Es que parece que no, pero Captur ya tenía, en cierto modo, esa inteligencia artificial implementada en las varitas estas mágicas, en los automatismos. Estaba muy metido. O sea, porque cómo recupera las luces, las sombras... De manera automática ya lo hace de manera brutal. Y tal y como está trabajando las máscaras, vamos a ver, yo creo que un avance muy fuerte y va a dar un avance y un golpe en la mesa como dio en su día Lightroom cuando salió lo de inteligencia artificial. Creo que va a ser chulo el cambio que va a hacer, seguro. Sí, yo creo que eso también va por aquí ahora la evolución en los programas reveladores porque lo que es la interpretación del RAW no se puede mejorar, en color no se puede mejorar. Interfaz la veo muy buena, muy buena, muy pulida, muy minimalista, muy elegante. Me gusta mucho. Y yo creo que ya va a ir todo por ahí. Se van a dar de leches con los programas reveladores en estos aspectos. Captur One es un programa que también a mí me gustó mucho desde que lo utilicé porque me ahorraba muchas veces pasar por Photoshop. Un Photoshop que cuando yo empecé en Captur One era más tedioso que el Photoshop de hoy día, también es cierto, porque a día de hoy sí que es verdad que Photoshop cada vez lo están haciendo más amigable gracias a la inteligencia artificial. Y están haciendo que no tengamos que, bueno, que tener unos conocimientos increíbles para poder trabajar el software. Pero Captur One me permitió prácticamente no trabajar con Photoshop. Es algo que también te lo valora mucha gente, que te lo dicen, tú también lo has notado, que sea un programa único. Claro, lo bueno es que no todo el mundo tenemos que pasar a Photoshop. Yo Photoshop no lo toco, lo puedo tocar, te podría decir que tres veces al año. O sea, nada más. Que suerte. Sí, para mí no es necesario. O sea, creo que cuando le sacamos todo el partido que le podemos sacar a Captur, ahora con todas las capas que podemos poner en Captur, creo que ya nos es bastante suficiente para determinado trabajo empezar y acabar el trabajo con el mismo software. Creo que no tenemos que pasar. Yo utilizo otro software, digamos, de la mano de Captur, pero no es de edición, es de incorporación de metadatos. O sea, que no tiene nada que ver. Que considero que Captur no lo hace bien. ¿Se puede hacer? Sí, pero no lo hace bien. O sea, todo no es bueno en Captur. Claro. Claro, pero Captur está destinado para la edición de la imagen, no para la incorporación de datos IPTC. Entonces, creo que todo está enfocado para una determinada acción. Y yo creo que Captur sí que le puede poner, en cierto modo, una pequeña zancadilla a Photoshop. En cierto modo. Siempre puntualizamos, porque evidentemente, esos cambios de fondos, todas esas cosas así como muy creativas que hace Photoshop, evidentemente, Captur no lo hace. Pero hay mucha, mucha gran parte de cosas que se hacían en Photoshop que ahora se pueden ir implementando en Captur One y facilitan también mucho el trabajo para no tener que dar el salto a otro programa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que a la que incorporan, que estoy seguro que la que van a incorporar, es algo parecido al relleno generativo de Photoshop. y a cambios de fondo, como lo que has dicho tú, es que es lo que dices tú. Y ya con un programa, como dice el momento, ahora momento friki, de esto del Señor de los Anillos, uno para gobernarlos a todos, ¿no? ¿Eres también friki como yo, Germán, o no? ¿O me he quedado solo? Pues bastante, bastante. No, 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 no. Ah, sí, vale, vale, vale. Genial. Porque a veces cuelo cosas frikis, digo, no sé si me van a mirar como un bicho raro. ¿Qué va, qué va? Ah, vale, vale. ¿Qué va? Perfecto. De hecho, en los vídeos me gusta mucho de YouTube, meter también alguna frikada de tanto en tanto. Oye, Germán, el libro está funcionando a las mil maravillas porque te lo he preguntado antes de empezar el podcast y me has dicho que está como un tiro, ¿no? Que está ahí arriba del todo, ¿no? Cuéntanos un poco. La verdad es que, pues eso, con todo lo que se fijan y nos fijamos, lo que nos da las métricas y demás, a día de hoy es Amazon y desde el día de la preventa hasta día de hoy están en los 10 primeros continuamente. O sea que yo creo que está súper, súper guay. O sea que creo que me mola. Y mola cómo está. Eso es, vamos, eso es algo muy, muy, que ya te está diciendo, pues que está hecho con muy buen gusto. Es que todo, desde la portada me gusta, los colores me gustan, cómo está escrito, las imágenes. Es un libro que, repito, lo recomiendo muy, muy, muy mucho para todos aquellos que utilicéis Captur, los que no lo utilizáis y queréis dar una oportunidad o simplemente para nutriros de conocimiento de otro programa revelador cómo funciona, ni más ni menos. Por si alguien se lo está preguntando, que seguro, porque siempre me lo preguntan esto y te lo preguntarán a ti también, ¿está en digital? Está en digital. Está en digital a través de, en este caso, de cualquier plataforma tipo Amazon, está. A través de Anaya está. Prácticamente en todas las plataformas de venta de libros lo tienen para iBook. O sea que está muy guay por eso también, porque es una manera de tenerlo en el móvil, en el iPad, en el ordenador, si te lo quieres llevar a cualquier lado, si no quieres ir cargado con el libro. O sea que, en este caso, está para poder trastearlo en el propio móvil. Lo ideal es que lo compren de las dos maneras, ¿eh? La digital para llevarla encima y la... A ver, yo te tengo que decir que a mí me gustan los libros en papel, en físico. No me gusta nada. Yo siempre esto, la olor ya de los libros, a mí me... Yo soy, en esto soy... Bueno, no soy raro, yo sé que mucha gente lo hace. Yo agarro un libro, voy leyendo y... Oh, esa olorcita del libro, el tocarlo, el tacto... Exacto. Me flipa. El ponerme, yo me pongo post-its para diferenciarme las zonas que quiero luego poder volver a leer. Eso está muy bien. No todo el mundo lo hace y es una muy buena recomendación, porque hay gente que lee libros y ya está. Y leer un libro, yo opino como tú, ¿no? Que hay que... Hay que volverlos a leer. Yo los vuelvo a leer, los vuelvo a ojear y siempre los tengo a modo de consulta. Y tomar notas, el tomar los post-its. Exacto. O sea, tú eres de los que tienes los libros, esto con un mollón de... Sí, sí, llenitos. Subrayarlo no. Me marco con post-its las zonas donde sé que tengo que volver a leer o algo que me ha parecido interesante, pues ahí está el post-it, en esa zona. No en la zona de la esquina de la página, sino mis libros están llenos de post-its por todas las partes. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Porque hay gente que tiene los libros, vamos, con subrayados de todo, hay de todo, pero eso está muy bien porque realmente estamos exprimiendo el libro. Germán, ¿va a ser el primer libro de una saga? ¿Van a venir más de Captur o qué? Bueno, pues a día de hoy no te podría decir que sí, pero... Pero tampoco que no. Pero tampoco que no, porque bueno, ya sabemos si esto es lo que avanza y pues sería muy buena noticia que hubiera una segunda edición, porque en este caso se meterían mejoras y todo y estaría muy guay. Claro, yo creo que el tema invita a ello, ¿no? Un programa revelador, creo que invita a que hayan más versiones, más variantes de este libro, actualizaciones, dilo como quieras. Y con la revolución que creo que nos espera por llegar en los programas reveladores, estoy seguro que te vamos a volver a tener en el podcast, Germán. Cuando queráis, ya sabes. Oye, Germán, que miles de millones de gracias, primero de todo, por llamarme ese día que me llamaste, por escribirme, para ofrecerme la posibilidad de aparecer en ese libro, que para mí ha sido un lujazo, junto con los, encima con las primeras espadas que hemos mencionado, los compañeros que has mencionado, y gracias por toda tu paciencia, a la hora de mandarte cosas, que siempre has tenido paciencia y nos has de maravilla tratado y todo con una sonrisa, como están haciendo aquí en el podcast. Yo encantado, ya te digo que para mí que hayáis aparecido ahí, para mí es un lujo, o sea que súper, súper encantado y bueno, si hubiera una segunda oportunidad, seguro que volvería a levantar el teléfono y seguro que os volvería a llamar. Que bueno, te tengo que decir que en el aspecto, en el mundo de la fotografía, sí que yo me he dado cuenta que todos los compañeros que tenemos, tenemos una gran suerte, la solidaridad que tiene este sector, porque yo como al tener, yo tengo el canal de YouTube, tengo el podcast, tengo Patreon, tengo un montón de cosas en las que muchas veces llamo a gente y les digo, si quieren aparecer en el podcast, si quieren participar en Patreon, casi todos los meses llamo a alguien para participar en Patreon, por cierto, en nada te va a tocar a ti, ya me tendrás que... Lo que haga falta, lo que haga falta. Y nunca, también me ha pasado que nunca he recibido un no de nadie, nunca. Yo creo que estamos para echarnos una manita. Una vez, pero fue porque la persona en cuestión iba liada a lo de después y me dijo que era materialmente imposible, pero siempre, siempre es un sector que a mí siempre me han dicho que sí, independientemente del nombre de esa persona. O sea, yo he llamado a gente que no es conocida y a gente que es súper, súper conocida y todos han actuado igual. O sea, creo que estamos en el laboral sector fotográfico de tener este compañero. Yo creo que hay que tener, pues eso, echar una manita, hay que hacerlo, no cuesta nada. Y creo que quien no lo hace, pues creo que puede tener un problema, en el sentido, un problema personal. Es una tontería no echar una mano. No sé, cuesta bien poquito y hoy por ti y mañana por mí. Sí, pero fíjate cómo ha evolucionado esto, porque Germán, antes el sector fotográfico era todo lo contrario. Siempre se había hablado de hace años del ocultismo, de que yo, porque ya soy más joven y no he empezado a aprender fotografía en esa época, pero la gente que empezó a aprender, a intentar aprender fotografía hace, no sé, 40 años, 50 años, lo pasaba realmente muy mal, porque no había material y los fotógrafos eran súper cerrados, no querían compartir nada y siempre lo han explicado esto, ¿no? Los libros solamente estaban en inglés, la gente aquí no hablaba inglés todavía, era muy difícil y hemos pasado de eso a compartirlo todo, a ser solidarios, ¡qué maravilla! Yo es que creo que tú puedes enseñar a hacer un trabajo o lo típico que te dicen, ¿qué parámetros has disparado X? Yo te los puedo decir, pero es que igual luego tú no trabajas con la misma luz, no trabajas con el mismo equipo y no te van a valer de nada. O sea, si lo mejor es mostrar esas pautas de trabajo y luego tú implementarlas a tu modo, es que no vamos a poder hacer nada, ni mi manera de expresarme es igual que la tuya, ni nada por el estilo. Entonces creo que juega un papel importante que nos echemos una manita y luego pues nosotros lo traspasemos a nuestra manera de trabajar, ni más ni menos. Totalmente de acuerdo. Germán, ¿has estado a gusto en el podcast? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Pasaríamos aquí horas, creo yo. Seguro. Y haremos más, no te preocupes, que podcast hay todas las semanas y esto va para años. O sea, imagínate si faltan programas por grabar. Germán, miles de millones de gracias por haber estado aquí en el podcast. Gracias a ti. Me he invitado para el libro, por habermelo mandado, por habermelo dedicado. Gracias por todo. Y nada, la cámara y micrófono para ti, para despedirte de la gente y decirles dónde te pueden encontrar, dónde pueden comprar el libro, para volver a venderte. Pero ahora más. Ahora aprovecha que es la traca final. Bueno, pues nada, a mí me podéis encontrar en la web germánmidal.es. Ahí tenéis todas mis redes, todos los enlaces al libro y cualquier cosa a nivel de redes, Germán, VLC, me podéis encontrar por cualquier lado. O sea que a vuestra disposición y cualquier cosa que necesitéis, contesto a todo el mundo. A todo, 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 todo el mundo. No me dejo a nadie sin contestar. Puedo tardar más, puedo tardar menos, pero contesto siempre. Qué bueno. Entonces, ahí estoy, para lo que queráis. Qué bien, pues ya lo sabéis. Ahora a ver si a través de este podcast, a raíz de este podcast, vas a saturarte las bandejas de entrada y va a ser un antes o un después y ya anuncias que no contestas a ni Dios, porque ya no das más de sí. Tenemos que contestar. Sí, hombre, sí. Por eso estamos. Yo piro igual que tú. Vienes de millones de gracias, Germán, de verdad. Y por supuesto a vosotros por haber estado una semana más con nosotros en el podcast. Sobra deciros que en la descripción de este podcast os dejaré todos los enlaces a la web de Germán, a sus redes sociales, libro, todo, para que evidentemente hagáis caso a lo que decía Gandalf y que nos hemos puesto antes en modo friki, a la frase esa de correde insensatos. Pues correde insensatos, como decía Gandalf, a comprar Capture One, la guía definitiva por Germán Vidal de Fotoclub, que aparte que es mi editorial favorita también, de la que tengo una barbaridad de libros, que colaboro con ellos, que me mandan libros para sortear en Patreon, ya lo sabéis. Entonces, aparte de esto, es una guía muy, muy buena que la recomiendo encarecidamente. Gente, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Chao. 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 Chao.